Bienvenidas, bienvenidos todos a este lugar Vais a quedar maravillados, el teatro es especial Algo extraordinario os va a pasar Aquí mismo en este lugar Al protagonista, aquí tú verás ¿Quién es ese ser tan particular? ¿Es un mono, una piña o es un vegetal? No, es un ser un tanto especial ¿Eres tú? ¿Eh? ¿Tú? Lo tiene todo y no cuida nada No, no es una piña, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tillé ¿Tiene espos, pepina? Bueno, yo tengo un vaso y damas, mi nombre Quiero decir, no me da nada ¡Gracias! 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 ¿Quién me necesita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién nos dio la vida? ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Contenedores de colores! ¡Esto es algo viejo y roto, conocible para nada! ¡Gracias! ...a la palabra... ...es como体z y roto... ...es como culpar... ...y lo bajo... ...y es azul y papel... ...de perro de un sitio los cartíos al amarillo y... ¡Ah! ¿Lo has escuchado? ¡Sí! ¡Esto es el momento! Si algo divertido te pareció, apunta, no olvides la lección. Al protagonista tú no olvidarás, porque Iris es un ser especial. La imaginación tiene un gran poder, por eso al planeta debes querer. Iris se llama, su mundo ama, cuida del planeta, que es tu casa, el mundo es tu casa. Niñas y niños, gracias por venir, hoy el teatro ha llegado a su fin. Gracias. 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 Gracias.